bueno pues bienvenidos todos otra vez más otro vídeo que tenemos por aquí y ya llega el buen tiempo vale ya está el buen tiempo ya ha llegado por fin ya sale el sol se va el frío por lo menos en esta parte de la tierra en este hemisferio ya estamos disfrutando de primavera y cada vez cuando vamos subiendo malas temperaturas y por lo tanto llega el momento de reseñar fragancias acorde a ello no fragancias más frescas y tengo una que tengo hace tiempo que bueno hace tiempo la recibí creo que por diciembre si no recuerdo mal principios de diciembre y que por el tipo de fragancia que se estaba esperando a que hiciese buen tiempo para poder probarla en su mejor entorno no sólo en invierno para poder dar una opinión más realista de esta fragancia y estamos hablando de este nautilos intensa de constanza barcelona nautilos intensa esta es la caja que es una caja que está hecha como de tipo madera vale aquí lo tenéis con estos dibujos y aquí pone pure en lateral muy bonita por cierto y original porque yo no he visto cajas de este tipo así con como con esta madera de contrachapado y que cuando hacemos así pues empujamos hacia arriba y sale aquí donde está la botella que además que por colores y demás es como muy de islas griegas muy mediterráneo vamos a sacar la botella y aquí tenemos la botella con este azul tan bonito y ahora que en el lateral nautilos intensa constanza barcelona y con un tapón que es de madera vale vale pues yo recibí esta fragancia vale que además tenía en su momento muchas ganas de probar porque me salía en instagram muchas veces no como le da esta fragancia tiene buena pinta no porque la verdad que a nivel marketing el color y demás es muy muy bonito de aquí huele no bueno pues justo de la casualidad que me escribieron de la misma casa y me dijeron oye te apetece probar le dije yo venga vamos para adelante bueno era diciembre no me estoy dando más de diciembre dije vamos a esperar a que venga buen tiempo y también la probamos en su mejor entorno entonces a qué huele esto yo voy a decir las notas como siempre y luego os voy a decir qué me parece a mí qué me transmite a mí esta fragancia de nautilus intensa vale notas digamos que tendríamos una parte marina marina ozónica y tendríamos también bergamota mandarina verde tendríamos romero ciprés lavanda y resina y tendríamos de base de fondo patchouli ámbar entonces ya muchos estaréis ostras y esta combinación a qué se va a parecer bueno pues yo de primera os voy a decir que la salida yo hay dos notas que para mí se juntan y forman otra nota vale mirad qué rica es es muy rica es que este es la mejor época para esta fragancia primavera verano es para disfrutar esta fragancia pero vamos degustarte a ti mismo vale como veréis he dicho que en la salida teníamos bergamota y manzana verde esto es en el cartón y me la voy a echar en piel porque en piel no tomas esta combinación y ahora voy a decir qué es esta salida con esta parte frutal de la bergamota y de la mandarina verde a mí me genera un como un híbrido de lima vale como si fuese lima con un toque de manzana verde ácida más que la si es cierto que se nota la bergamota y la mandarina verde pero si yo te digo nada y tú te lo esprayas en ocasiones te va a parecer que es incluso lima más que otra cosa lima y casi manzana más que esta combinación en una salida que es riquísima porque está es que esto no yo no conozco a alguien que no le pueda gustar este tipo de de notas y más en la salida o sea me extrañaría alguien que me dijese no no dios esto no me gusta lo veo prácticamente imposible sinceramente que sucede que esto ya sale con una parte verde y acuática ya lo notas en la salida es decir no nos vamos a quedar con la típica fragancia así cítricos en la salida y luego veremos qué pasa no 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 es así esto ya sale con un cuerpo verde y con una parte con más intenciones no sólo el chispeante cítrico y demás no vamos a notar ya de primeras esa parte de la banda una parte verde y es cierto que el pachuli ámbar ya será muy pasado rato no lo notas de primeras pero la salida sí que no está ya parte de la banda y ciprés esto es así por lo tanto que tenemos aquí tenemos una fragancia fresca masculina repito fresca masculina para primavera verano no es una fragancia inocente para oler fresquito y ya está no esto es para ir bueno yo me imagino un escena en un paseo en un paseo marítimo pues con un polito algo bien vestido a lo mejor unos un pantalón chino corto más o menos bueno formal informal no es esa mezcla de ir un poquito arreglado no lo veo para ir en en bermudas camiseta tirantes no no sería la fragancia vale tenemos esta salida con esta fase cítrica masculina con ese ciprés y demás que va a pasar luego según van pasando las horas esa parte chispeante a la salida se calma se calma un poquito y toma más cuerpo a la parte de la banda y la parte verde es el núcleo de la fragancia luego pero no te va a abandonar la parte cítrica sabes que hay fragancias que el cítrico se va y ya ni está ni se le espera aquí siempre va a quedar una reminiscencia y nos vamos a quedar con ese núcleo de parte verde lavanda y donde notas más una parte resinosa yo tengo que decir que la parte del ámbar la noto ya cuando la fragancia está muy a ras de piel y la noto poco no no podría decir que tiene una fragancia de para un top de ambarados no para nada y la noto muy muy poco y más por a lo mejor un rebustillo semidulce de la parte del ámbar y sería algo más testimonial en cuanto el patchouli y las notas minerales se notan un poco pero pero no es una carga fuerte aquí el núcleo es la parte verde con la banda y ese cítrico que se queda ahí de reminiscencia ahora cuánto dura esto no porque ya muchos estaréis la estaréis buscando por la web constanza no tilos intenso oye Raúl cuánto dura vale lo primero de todo es que esto hay que saber que es una fragancia fresca entonces yo a esta fragancia no le puedo pedir que me dure 12 horas o sea hay que ser realistas esto es una fragancia tirándolo fresco es uno de parfum vale y a mí yo las pruebas que le he hecho que le hice en su momento con un clima que no era cálido que era frío y ya con un clima más acorde yo tengo que decir que a mí me ha venido a durar aproximadamente las 5 horas 5 o 6 depende de las aplicaciones que me eche que en esta yo os aconsejo que os satisfeis con alegría no es una fragancia que es que da gusto esprayarte vale que es para coger y empezar a ponerte sin ningún tipo de problema vale disfrutarla sí y gustarte por esa combinación que tiene pues yo os diría que es alrededor de unas 5 o 6 horas sin problema donde la primera hora hora y media es cuando más se nota esa parte cítrica que digo yo que bueno que es verdangota y mandarina verde pero que yo lo noto casi más tirando a la lima manzana verde que lo que aquí dicen pues es que es una combinación que no puede fallar una combinación que no puede fallar ahora mucho me estaría diciendo oye Raúl porque esta no la encuentro perfumerías no de hecho es que solo la puedes comprar por la web suya de Nautilus que he de decir que además me parece muy bien que tengas la opción de comprar 5 mililitros que es muy buen formato de tester para probar bien 5 mililitros atisarte bien probarla en diferentes entornos y además los 5 mililitros tienen por 14 euros o sea que la puedes probar y probar bien y luego ya tienes el formato grande este el de los 100 mililitros por 80 precio normal de mercado a día de hoy vale a qué se parece se parece algo que me puedo encontrar en diseñador no 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 o sea como un símil de decir si se parece mucho a esta no si te tengo que hacer yo una especie de comparación para que te hagas una idea sería para que te hagas una idea como una especie de bohemian line de golf y land banks pero acuático ese sería mi bueno mi ejemplo de esta una especie de bohemian line acuático incluso con una chispita de lo que sería el el guayo de parfum de Saint Laurent esa mezcla juntas esa mezcla y te podrían hacer algo similar por imaginación por lo que por lo que me me evoca a mí este Nautilus Intense como os digo pruebas en piel las 6 horitas no hay problema luego ya depende cuando llega el buen tiempo si sudas mucho sudas poco ya que variables pero bueno si te atizas con alegría le puedes extender incluso más vale más tiempo si eres del club de los más de 10 le vas a secar más tiempo y lo dicho pues muy buena fragancia esta como os digo es para coger y con alegría ahora que viene el buen tiempo y darle tiene una fragancia diferente que huele bien va a gustar alrededor tuyo vamos al 100% prácticamente y además no vas a oler como los demás vas a llevar algo diferente no vas a la típica fragancia fresquita porque tiene además ese carácter masculino marcado a mi me ha gustado mucho me ha gustado me gusta me parece muy buen movimiento por la casa y que bueno habrá que ver que que más tenemos en el futuro que más nos muestran pero este este primer paso de Nautilus Intense a mi me ha gustado mucho y el que ellos tengan la opción de los 5 mililitros para comprar pues mira yo os invito a que lo probéis porque esto ya te digo que es casi imposible que no te vaya a gustar y que no le vayas a dar uso luego al final este tipo de fragancias son las fragancias salvavidas hay veces que no sabes que ponerte y a que recurres algo que huele bien que funciona que va contigo y que va con el entorno en el que estás y acabas tirando de estas y bueno pues te puede pasar como me ha pasado a mi con algunas que cuando te quieres dar cuenta ves que va bajando lo que dices tú ostras Dios que me la estoy ventilando voy a relajarme así que nada bueno me interesa mucho saber si la habéis probado porque no tengo mucho feedback de esta fragancia ¿vale? de gente de vosotros que la hayáis probado si alguno me habéis hablado que si la había probado pero quiero saber vuestra opinión a ver si sobre todo por lo que he dicho esta reminiscencia de a mi que me recuerda más tipo lima y manzana verde que bergamote y mandarina verde a ver si coincidimos en eso y así bueno me congratularía bastante el ver que coincidimos lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y a disfrutar del buen tiempo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!